Música Queremos avisarles que el próximo martes 17 se organizan a nivel nacional eventos para abrir las puertas principalmente de los centros de investigación donde se genera conocimiento y transferencia de tecnología para que el público en general haga una visita y vea en una jornada abierta las actividades que desarrollamos nosotros todos los días tenemos actividades asociadas a primarias, incluso jardines de infantes y el público en general también puede participar para ver realmente que hacemos nosotros como instituto Cuando la gente, el público en general acceda a nuestras instalaciones va a poder hacer recorridos tanto en la parte interna del edificio donde están y funcionan los laboratorios allí tenemos previstas actividades como por ejemplo la observación en el microscopio, en distintos tipos de microscopios donde podrán observar las estructuras de las plantas con las cuales nosotros trabajamos después tenemos otras actividades también a forma de juegos que van a estar localizadas en el predio externo y allí vamos a poder tener por ejemplo una clínica de plantas donde nos van a comentar cómo se pueden observar las plantas qué enfermedades pueden tener, a qué se deben estas enfermedades cómo podemos cuidarlas luego tenemos un salón cerrado donde allí hemos distribuido dos o tres actividades que son en la mayoría didácticas a través de juegos podemos ir contando el funcionamiento de las plantas y luego en una última instancia tenemos un predio que es donde estamos asentados en este momento donde tenemos invernaderos y allí podrán conocer cómo funciona un invernadero cómo crecen las plantas en este invernadero la idea también es despertar vocaciones así que invitamos preferentemente también a esas escuelas que tengan orientación hacia las ciencias biológicas como para que los chicos que tengan intención de guiarse por eso se entusiasmen aún más nosotros como centro de investigación participamos el año pasado ya con gran éxito vinieron a visitarnos más de 300 alumnos la convocatoria que recibimos el año pasado la cantidad de gente que vino nos incentivó a que este año repitieramos la experiencia el centro de investigación va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas y va a ser una jornada abierta y la duración generalmente de la visita es 2 horas, 2 horas y media inscribirse en la página nuestra que sería siap.inta.gov.ar y allí se les dará un turno de visita y contarán con profesionales nuestros que los acompañarán en todo nuestro predio a lo largo de la visita y allí se les dará un hit